Subo, subo, bajo, subo, abDown subo, abajo, abajo como una pierna, subo, la pierna, la pierna subo y bajo la pierna, cima de la pierna, subo. Vamos a cambiar la pierna rápido, pero siempre vamos a alargar la que está en la pierna baja, ¿sale? Espada para todos. Y cambio, 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 cambio. Y cambio, 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 las dos, y no las dos, las dos. Presiona, estira, presiona, estira, presiona, estira, presiona, estira, presiona, estira, presiona. Eso, se dan presionadas. Separen un poquito las piernas. Así. Y vamos, manos aquí. Como una vez, vamos a subir. Dos, tres, cuatro. Y vamos, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos, dos. Y vamos, tres, cuatro. Y vamos, uno, y va, seis, dos, tres, cuatro. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro.